Desde hace algunos días que empezó el Clásico Mundial de Béisbol, se ha estado especulando por la cifra exacta de dinero que ganarían los jugadores del equipo de Cuba. Hace algunas horas pude conocer la cifra estimada que van a recibir los jugadores cubanos por haber participado en el Clásico Mundial. Recordemos que Cuba avanzó hasta la fase de semifinal ganando el grupo A en Taichung. Esto significa que entre todo el dinero que pudo hacerse por cada una de las fases que se pasaba, ganaron un total de 1.5 millones. Si eso se divide, como se acordó desde los primeros momentos, en la mitad para los jugadores, daría un total de 7.50. Pues, luego de que ocurriera todo esto de la final ayer, pude conocer que los jugadores recibirán un monto estimado de 25.600 dólares a 26.000 dólares. Estos pagos se harán entre las próximas semanas. Podría durar hasta dos o tres meses estos pagos. Y las transacciones serán quizá una transacción o quizá varias transacciones. Si sumamos o si multiplicamos, bueno, esos 25.500 o 26.000 dólares por 30 te daría un total cerca de los 750.000, 760.000 dólares, que vendría a ser la mitad de lo que ganó el equipo cubano en este Clásico Mundial. Recordemos que en el año 2017 el monto estimado que ganaron algunos de los jugadores o la mayoría de los jugadores fue de 11.000 dólares. Recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal, a nuestras páginas, también dejarnos un like, seguirnos y pues continuamos dando informaciones dentro del mundo del béisbol. Un abrazo.